Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de R y en este caso hoy vamos a hacer un poco más de videoblog y vamos en dirección al Héroe Merlin a comprar pintura y cuatro cosas más para hacer un lavado de cara a la tienda de mi mujer a la de tres, nos vemos en Héroe Merlin una, dos y tres Al final no hemos podido grabar en el Héroe Merlin porque estaba pitado de gente y nada, si queréis os digo un poco lo que hemos comprado el aguaplast para tapar los agujeros que haya porque tenemos que hacer un par de cambios y quitar unas cosas hemos comprado el típico cubo este botecito de pintura que esto es como un blanco gris, monocapa de la casa Luxem la verdad que tiene buena pinta al poder de cubrición y lavabilidad así que y nada, están ofertas de 45 euros a 36 y los típicos palos para llegar al techo estos palitroques para llegar al techo y ya está vale y nada, os voy a enseñar un poco cómo está a ver que está súper bien pero de vez en cuando hay que ir haciendo estas cosas en los negocios para verles un lado de cara mira, ya hemos quitado la mayoría de la ropa que había que era poca os tocará pintar todo esto esto ya lo pintamos, este aire y hay un vídeo, canal de YouTube, pintando el aire con spray que la verdad que quedó súper bien aprovecharé con la misma pintura que tenemos de la pared para intentar disimular este amarillo vamos a pintar todas las paredes todo lo que son escaparates probadores que es un store para tapar aquí y diferenciar el escaparate nada, es pues darle un lavado de cara porque la pintura ya está un poco afectada y quitaremos esto también pondremos unas barras negras las cortaremos a medida hoy lo que vamos a hacer es preparar todo lo que es rodapiés el próximo día será empezar a pintar y nada más así que os dejo con el vídeo poniendo todo bien hasta ahora vale, ahora lo que toca es quitar todo lo que son agujeros y demás quitar tacos no sé si se aprecia tornillitos y demás y enmasillar ¿de acuerdo? enmasillar los desconchones agujeros que haya por la tienda así que vamos allá os voy a dar un consejo que si un taco no os sale lo que podéis hacer es atornilláis un poco atornilláis un poco y ya sale solo vale, perfecto pues mira, ya tenemos todos los huecos hemos sacado todo y ahora lo que tenemos que hacer es con el aguaplast y vamos a ir tapando todos los huecos vale, voy a intentar solucionar esta grieta de aquí con aguaplasta a ver si funciona bien intentamos disimular no 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 Hemos hecho una capa un poco gruesa, no os paséis porque si no tardamos en secar, con la lija lo lijamos todo y quedará bien. Pues nada, como no podía ser de otra forma, el audio no se escucha porque el adaptador que va al móvil del iPhone no ha funcionado bien y nada, ahí tenéis este vídeo que os voy a comentar así por encima. Aquí lo que os explico es que hemos tapado todo lo que son los agujeros de los clavos, tornillos y demás y hemos tapado las grietas que habían. Aquí había una gigante que había de arriba hacia abajo que es por el pladur, porque se mueren las placas y se rompen. Esta es la que hemos hecho antes, que ya veis como ha quedado así mucho mejor y se puede ver todo molto bene y eso, que con esta masilla iba súper bien, que era el aguaplast y secaba en 4 horas y ya se podía ver como por ejemplo aquí había otra y quedaba súper bien. Día 2, hoy ya tocaría lijar lo que pusimos ayer de masilla para tapar las grietas y agujeros que había en la pared y ya empezamos a pintar. Pintaremos esta pared de, bueno esta no, todas las paredes de un color, el color blanco gris y el techo seguramente lo mantendremos de color blanco. Lo que tengo que hacer es, ahora os enseñaré como voy lijando la masilla para que quede bien, bien lisa para pintar y ya dejar todas las paredes bien preparadas y nos metemos al lío de pintar ¿vale? Pues venga, hasta ahora. Que si queda un poquito de hueco o así no os preocupéis porque la pintura, si queda un poquito marcada la pintura ya lo va a tapar. O sea, más que nada aquí es donde teníamos la grieta. Esta zona ha quedado espectacular, sigue aquí, se ve un poquito, pero ya con la pintura ya quedará totalmente disimulada. Ahora lo que vamos a empezar es desde esta pared de aquí ¿vale? Empezamos, haremos toda esta pared y acabaremos justo ahí. A ver si podemos hacerlo todo, todo hoy y si no pues mañana seguimos. Lo bueno es que la pintura es monocapa y entiendo que agarrará bien y esto al ser como un tono más blanco ocre que va a coger bien la pintura, que no va a costar nada. Empecemos. 10 Gracias por ver el video. Estoy aquí montado en las alturas, delimitando la línea del techo. Y vamos, mira, aquí estoy. Es lo más tedioso que pueda haber, ¿eh? ¡Qué calor! Por fin hemos acabado. Ahora son las 4 de la tarde. Y ya hemos acabado de pintar todo. Está todo bien, por fin. Hemos empezado a las 11 de la mañana. 12, 1, 2, 3, 4, pues 5 horitas os hemos estado aquí pintando para acabar todo. Y que quede todo bien, todo bonito y barato, la verdad. Porque contratar a una empresa, esto te cobra al mínimo 600 euros para pintar toda la tienda. Son horas, son horas de trabajo. Y eso siempre se paga, está claro. Ahora nos vamos a ir a comer. No sé si esta tarde o ya mañana por la mañana vendremos para acabar de ordenar todo, poner lo que falta. Poner las barras de los probadores. Y ya está. Y ahora os enseño así como queda. Como podéis ver, se nota un montón la diferencia, el color. Y ahora que hace, que está nublado, ¿sabes? El día. Se agradece mucho. Y es un color, la verdad es, no es blanco. O sea, porque si veis, hay una diferencia de tonalidad de lo que es la pared y el techo. Es un blanco rompiendo a gris y eso es blanco puro. Vamos, blanco neutro. Bueno, lo dejamos hasta aquí y hasta que volvamos, ¿vale? Venga familia. Vale, perfecto. Pues esta es la barra, la cual va a ir aquí. Vamos a cortar por la mitad y con estos soportes, pues va a ir así. Bien chulo. Vamos a cortar por la mitad y con estos soportes, pues va a ir así. Hemos acabado de poner las barras estas, que queda mucho más disimulado que esta escalera de aquí. Y ahora tocará poner los enchufes nuevos, que aquí ya he puesto uno, que queda mucho mejor. Y ahora vamos a ir a poner este de aquí. Vale, perfecto. Pues ahora voy a poner una canaleta para la fibra óptica, que vaya de aquí hasta ahí. Las canaletas son de pegar y van súper bien. Ya todo está en su sitio, solo quedaría colgar lo que es la ropa y poner estas barras de aquí en los escaparates, cambiarlas. Y aquí va otra, por aquí detrás. Y también cambiar lo que son las barras del probador. Vamos a ello y ya os enseñaré por fin el resultado final que tanto esperamos ya después de cuatro días. Y la verdad que mucho trabajo. No nos esperábamos que fuera tanto, pero bueno, ya sabéis, al final todo se complica un poco. Y siempre de lo que prevés, súmale horas porque siempre surgirá algo nuevo. Por fin hemos acabado. La verdad que ya no he subido mucho más contenido de en plan de cortando las barras y demás, pero ahora os enseñaré cómo ha quedado, que la verdad que queda muy interesante y ha quedado muy bien. Sobre todo, hay página web de la tienda, así que podéis comprar toda esta ropa de aquí. Hay las rebajas aún en la tienda, hay bisutería. La verdad que está todo muy bonito. www.tiendatattoo.com La perra no, la perra es mí. El color de la pintura ha quedado espectacular. Las barras de los probadores han quedado súper chulas en negro. Las cortinas hay que cambiarlas más adelante. Y os enseñaré también las barras en negro que hemos puesto aquí de los escaparates. Y aquí también, a ver que subo esto, que antes estaba puesto con un tensor, pues ahora lo hemos puesto con una barra negra para unificar los dos escaparates. Ahí donde están los folares también hemos puesto estas barras que quedan muy bien. Hemos pintado, tapado. Esto aquí, donde había la grieta, ahora ya no se ve absolutamente nada. Hemos cambiado todo lo que son enchufes. ¿Qué más? Hemos cambiado los interruptores. También hemos cambiado los percheros en negro. Así que hemos puesto unos cuantos detalles en negro que la verdad que quedan muy bien y destacan la tienda porque con el tono este blanco-gris queda muy bien. Este store baja y cuando están las prendas puestas en la barra, pues queda muy bien puesto todo. Bueno, pero todo esto os lo estoy diciendo como si yo fuera aquí un experto de moda, pero no. Todo esto es un copia y pega de lo que me ha dicho mi mujer. O sea, que por eso no os preocupéis, ¿eh? Y nada, la verdad que ha quedado muy bien. Le hacía falta un cambio a la tienda, pintar y demás y arreglar cuatro cosas. La silla también tiene los motivos en negro. El mueble también tiene los tiradores en negro. La verdad que el maniquí este también tiene piel negro, pie negro, el perro negro. O sea, que todo está uniforme y está bien. La verdad que ha quedado muy bien. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. De verdad, que lo hayáis disfrutado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.